conozco, conozco algunas. Y claro, todo esto lo puede ser. Gracias, auditorio. Estamos en Espacio Ciudadano. Y mire, esta exposición está en tus ojos abiertos. Se va a presentar este 3 de noviembre, ya nos comentó Carmen Cebreros, en las salas 3 y 4 del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Esta exposición es una selección de 111 dibujos elaborados a manera de bitácora, en grafito y tinta sobre papel. Pero, ¿quién es Claudia López Terrosos? Ella es originaria de Sanatepec, ya nos lo comentó. Vive y trabaja en la ciudad de Oaxaca, egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Recientemente fue artista, residente, invitada del Centro de las Artes en San Agustín en el 2016. Es docente en la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha sido becaria del PECDA en la disciplina de Fotografía del 2015 al 2016. La beca Tierney de Fotografía 2013. El programa Jóvenes Creadores del FONCA en el 2010-2011. Y la primera edición del programa BBVA Bancomer MAGC Arte Actual 2009-2010. Pues un amplio currículum de Claudia López Terrosos. Muy joven y ya has crecido bastante, ¿no? Pues ya no estoy tan joven. Bueno, estaba, te solicité algunos ejemplos de tu obra para ver si era posible mostrárselos al público. Y bueno, tú me haces el favor de otorgarnos estos, esos son los pases. Invitaciones. Las invitaciones. Sí, invitaciones. Las invitaciones. Vemos que hay poesía dentro de estas obras. Sí, lo que comentábamos hace ratito que había, encontré las libretas diarios que así como estaban escritos en prosa, las recetas. Entonces, cuando empecé a leer justo lo que a mí me sonaba, eso que te comentaba, la sonoridad, lo que me sonaba era la poesía. Entonces, había en estas palabras que yo veía una belleza ahí, una cosa que me sonaba como un tintineón. O sea, que había una cosa de, esta palabra me gusta, ¿no? Y me gusta, me dice, me significa. Entonces, yo tomaba esa palabra y la dibujaba. Y a veces esa palabra se hacía repetitiva y a veces solamente era un enlace para decir otras cosas, ¿no? Entonces, por eso en la invitación, en uno de, este es uno de los 111 dibujos, ¿no? Uno de los 111 dibujos, pero que estoy viendo que no solamente tiene tu trabajo, tiene el trabajo de tu madre también. Sí, sí, hay ahí, claro. Porque en esta primera sala, que son los 111 dibujos, ahí está de alguna manera ese trabajo en conjunto. Por eso comentaba yo que mientras estaba dibujando y mientras iba abriendo las libretas, era como un diálogo con ella. Aunque físicamente ella no está, sí había una cosa como de trabajar juntas a partir de este hallazgo, ¿no? ¿Había un momento explosivo durante estas obras que tú realizabas? Pues estuve muy, muy, o sea, fue intenso porque había una cosa en que, bueno, en el proceso yo estaba muy, o sea, pasaban cosas en mi casa, mi hijo estaba ahí. Yo trabajo en la mesa, así, en mi casa, en mi cocina, donde yo pueda estar con mi hijo y verlo. Y de repente sí me olvidaba de todo. Yo sabía que estaba ahí, pero estaba muy, sí había una intensidad en la producción del dibujo. Alguien lo estaba cuidando. Ajá, sí, entonces, mientras no se cayera, que él estaba ahí y él de alguna, también creo que fue importante porque mi hijo se acercaba mucho y trabajamos. También él estuvo ahí metiendo sus manitas y este, pero estaba muy volcada en el proceso. Me dices que tu madre no era poeta, sin embargo, lo que ella escribía es resultado de conocimiento, es resultado de cultura también. Sí, de experiencia. De experiencia, claro. Ella heredó este, heredó todos estos conocimientos. Bueno, su madre fue curandera, mi abuela, y ya lo demás de su vida, cuando ella ya no estuvo, lo fue aprendiendo mientras ella también en la marcha, ¿no? Y le gustaba conocer sobre hierbas, buscaba qué hierbas podían hacer o sanar o alternativas, ¿no? Entonces, siempre estaba también ahí anotando, dentro de sus libretas estaba como todas estas ganas que tenía también de seguir investigando qué pócimas o qué polvos tenía que hacer para poder sanar. Bueno, de alguna manera sí tenía que ver con la salud, ¿no? Definitivamente, con la salud física y también con una salud mental, ¿no? Mira, Carmen, Claudia decidió abrirse al público, decidió mostrar parte de su intimidad a la gente que va a ir a admirar esta obra, pero nosotros estamos cargándole un poquito más a toda esta cuestión personal de Claudia. Con esto se van a poder encontrar quienes asistan hoy a la inauguración de la obra. Sí, yo creo que quienes vayan les van a dar muchas ganas de ponerse a dibujar también, porque a mí eso es lo que me pasa, ¿no? Es una... hay una parte muy importante en el trabajo que tiene que ver con la percepción de los materiales. Hay una de las salas de la que todavía no hablamos mucho, es un dibujo hecho para los muros del museo, donde toda la sala fue cubierta con una solución de acrílico y grafito. Entonces, los muros brillan y tú puedes sentir como la... como el material, el grafito. Y Claudia estuvo dibujando, es un dibujo muy sutil, muy... como que tiene uno que verlo entre la oscuridad y tiene que ver con un sueño y con la noche. Entonces, pues, enigmático, ¿no? A lo mejor puedes platicar un poquito de ese sueño y de qué pasa ahí. Más que un sueño en específico, tiene que ver con experiencias que se reúnen en ese sueño, ¿no? Y que puede ser... y que es a través de una imagen, que sí tiene que ver con la cosa de los materiales y otra vez los polvos y de estar, pues, más de una semana trabajando ahí en... en trabajar... en plasmar primero el grafito sobre el muro, preparar el muro, otra vez con la cosa de los materiales y de hacer polvo esto y hacer las mezclas y ya después trabajar con el mismo grafito más intenso sobre el muro para que este dibujo, que tiene mucho que ver con la noche, lo que decía Carmen de... y yo lo comentaba en algún momento con ella, en la noche pasan muchas cosas, ¿no? Y está también ahí en el texto la idea de que con la oscuridad, con lo que no se ve, con lo que parece que está velado y estas cosas extrañas que pueden pasar en la noche a partir de todas estas vertientes de las curaciones que pueden suceder y también por otro lado el mundo de los sueños también como unas... como predicciones. Nosotros hacíamos un ejercicio... no sé si sea como ejercicio, más bien como parte de la vida. En las noches casi siempre nos contamos los sueños. Cuando estaba mi mamá y lo seguimos haciendo y era como tratar de desmenuzar los sueños para poder entender qué nos estaban comunicando, qué presagios o qué mensajes nos querían decir. Como tratar de entender porque como es una parte tan profunda de nuestro ser y que se estaba manifestando y cómo podíamos entenderlo. Entonces, siempre nos lo contábamos en la noche. O sea, siempre era después de la cena. Entonces, en la noche había como este halo que te envolvía poca luz. También mi casa es el Istmo. Bueno, ahí en Sanatepec hay una luz así en la esquina del patio y esa lucecita es la que está. Entonces, estábamos en medio de la noche contándonos todos los presagios que podían significar estos sueños. Y esto hacía todavía más especial ese momento, ¿no? Sí, entonces, de alguna manera está en ese dibujo, ¿no? Por eso tiene que ver con este dibujo oscuro que tú llegas y te metes como en una atmósfera, ¿no? Ojalá que lo visites. Por supuesto que lo vamos a visitar. ¿Quiénes pueden asistir, Carmen? ¿Está abierto para todo el público? Sí, es una exposición abierta para todo el público. Los martes está cerrado el museo, pero pueden ir cualquier otro día, el fin de semana. Y, pues, sí, es una exposición para todos. Para todos. Aquí vemos en esta invitación la inauguración viernes 3 de noviembre 2017, 19 horas, entrada libre. Estén tus ojos abiertos, Claudia. Así es, están todos invitados. Pues hay que hacerle la invitación a la gente que nos está viendo, ¿no? Así es, y estará tres meses para los que no puedan ir hoy. Asistir hoy estará hasta el 2 de febrero. Hoy es fácil exponer. En Macedonio, Alcalá. Ah, mira. En el mero centro de la ciudad. En el mero centro. ¿Es fácil exponer en estos espacios, Carmen? Pues, bueno, siempre hay, los museos tienen una agenda establecida para mucho tiempo. Pero yo creo que el MACO está haciendo un esfuerzo muy importante por darle un espacio a los artistas de Oaxaca. Que hay muchos artistas, muchos artistas jóvenes como Claudia, que están haciendo un trabajo muy interesante. Y creo que es buenísimo que tengan un espacio dedicado para ellos en un museo tan importante y emblemático en el centro de la ciudad, ¿no? Bueno, no debería preguntarte cómo te sientes, porque me imagino que te sientes muy contenta, ¿no? Sí, claro, contenta y con muchas emociones. Intensas. Algo más que quieran agregarnos, Claudia, Carmen. Pues, ojalá puedan visitar la exposición. También nos va a gustar saber que dejen sus comentarios y que se den el tiempo para estar. La exposición tiene esta cuestión meditativa del tiempo, de la presencia. Entonces, ojalá que también quienes la visiten se den el permiso de estar dentro. Pues, ya está hecha la invitación. Auditorio, muchísimas gracias a nuestras invitadas. Claudia López Terroso, artista visual, autora de la obra Estén Tus Ojos Abiertos. Y Carmen Cebreros Ursaiz, ella es coordinadora de la obra Estén Tus Ojos Abiertos. Pero también muchísimas gracias a Adrián Maldonado. Él nos sirvió de enlace para conocer este trabajo y, por supuesto, para estar muy atentos a esta obra que se presenta hoy en El Maco, a las 19 horas. Sí. 3 de noviembre. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos rápidamente con todos estos temas que le estaba comentando al inicio del programa. El tema de los normalistas, la conducta que tuvieron ahí algunos policías municipales de Santa Cruz, Jocotlán. Y ¿sabe qué? Hay que reconocerle los valores a una mujer que ayer por la tarde acudió a hacer un depósito a una institución macaria. Se encontró 10 mil pesos y ¿qué hizo? Los devolvió. Vamos a hablar de esto regresando de la siguiente pausa. No tardamos. Muchísimas gracias. Gracias.